Bueno, continuamos con circuitos abiertos acá desde Santiago de Chile en el Centro Cultural en el GAM Centro de la Cultura, las Artes y las Personas Así estamos acá con Felipe Meza, el director ejecutivo de este espacio tan bello que nos va a contar a dónde estamos Bueno, ahora estamos como en un poquito el corazón de esta institución por ahora mientras no tengamos el edificio de contenido al lado Esta es la plaza central Este es un lugar bastante hermoso a nivel arquitectónico Este edificio lo construyó el arquitecto Cristian Fernández que fue un ganador de un concurso a nivel internacional que se desarrolló y él construyó este edificio tratando de un poquito recuperar lo que era originalmente el edificio de la UNTA que dejó algunas cosas instaladas Al igual que esas cosas quedaron instaladas también se trataron de recuperar algunas de las obras que yo les conté hace rato que tenían en los capítulos anteriores en la cual cuando se construyó originalmente este edificio muchos artistas donaron obras Aquí hoy día estamos parados bajo dos jardines emblemáticas de este edificio Uno es el volantín de José Bermán que está allá arriba que es un volantín que lo creó un tragalú vitral que se creó para este edificio originalmente y bueno, allá arriba lo podemos ver todavía que se recuperó y está instalado y este pez, que lástima que no es el original, es una reproducción del gran artesano Manzanito que lo donó en el momento que estaba dentro de los comodores populares que yo le hablaba este pez y cuando se cumplieron 41 años de la construcción de este edificio se hizo una réplica para instalarlo acá porque era muy recordado por la gente que venía a almorzar y decía siempre se acordaban del pez de mimbre, paz de mimbre tal cual, y es aproximadamente el tamaño original, tal cual, muy parecido se trató de contactar con las mismas personas que trabajaron de un lugar muy emblemático donde se trabaja el mimbre acá en Chile que es Chilbarongo que es el lugar donde están estos artesanos y se le logró hacer esta réplica inmensa del pez que las postran acá y que hoy día la gente cuando viene siempre se saca fotos mirando a este pez acá qué hermoso es un lugar bien emblemático hoy día lo tenemos un poquito desordenado porque tuvimos una feria que se hizo acá en relación a un tema cultural y están desmontando obras pero este espacio habitualmente es un espacio muy potente como te decía tanto a nivel de ser el corazón del centro cultural pero además de ser el corazón todo el espacio de paso porque acá pasa frente a nosotros la calle más importante de Santiago que es la Alameda y conecta directamente con el barrio Las Tarres que es un barrio muy turístico lleno de restaurantes y lleno de cosas que pasan por lo tanto es un lugar de paso y de donde la gente se viene a quedar tú puedes ver que la gente viene se sienta a trabajar tienen reuniones se encuentran es como una plaza urbana tal cual una plaza urbana totalmente de encuentros sociales increíble aparte como sea propio la gente es alucinante es alucinante y aquí a un costado de allá están nuestras dos salas principales que son las salas de arte escénica una enfocada en la música y otra en la danza y el teatro la cual ya te puedes ver ahí tenemos las obras que tenemos y en el otro lado al frente arriba están las salas que son más experimentales que son salas para 100 personas son cuatro salas que tenemos ahí arriba en la cual se programa generalmente a los artistas más emergentes o a las producciones que necesitan algo más de intimidad para poder presentarse a la cámara así que esto es como un poco lo que tú puedes contar que aquí se puede ver un poco la arquitectura las alturas que se mantuvieron originales del edificio porque cuando se construyó este edificio siempre se pensó ayer tenía un sueño que esto fuera como una gran carpecinco entonces se construyeron muchos pilares que son algunos de estos que se ven acá que sostienen esta gran estructura que esta marquesina que cuelga o sea que está parada en estos pilares donde bajo esto se construyó todo este espacio que fue el edificio de la Últica originalmente y hoy día acoge este centro cultural tan importante que es el Gabriela qué bueno, qué bueno y me podés llevar de paseo hasta donde empezamos la entrevista mientras me vas contando pero mira, acá te puedo contar además que acá al frente tenemos un emprendimiento que nosotros quisimos traer acá que es un espacio muy importante que le estamos dando al diseño chileno se llama Espacio EN que tiene que ver que es el espacio nacional de diseño donde agrupa a muchos diseñadores chilenos emergentes que están partiendo y es un espacio para mostrar un poco su trabajo y acá hay un tremendo espacio donde viene la gente se pueden ver productos que hacen ellos hay también exposiciones de diseño que se montan y también conviven con diseñadores internacionales bastante destacados que puedan también ver cómo sus productos dialogan con los productos nuestros qué maravilla esto y si vamos por ese pasillo vamos por ese pasillo es la entrada llegamos a... vamos a llegar al fondo está la boletería y también nos está el corazón para llegar al parte donde partimos donde podemos ver también estas otras obras de arte que fueron recuperadas en algún momento para la recuperación del edificio originalmente claro ahora te estamos hablando de un edificio con muchísima historia muchas y te noto como hasta emocionado contándola ¿no? qué significa para vos o sea imagínate o sea ser el director de un centro cultural con toda esta historia claro y con todo este patrimonio arquitectónico que tiene o sea es como el sueño de un centro cultural yo estoy muy orgulloso yo soy director hace dos años de este centro cultural antes estuve trabajando también en otro centro cultural enfocado en los jóvenes que también es muy reconocido a nivel nacional pero bueno llegar a esto que es el corazón te quiero contar también una anécdota bien interesante que en un comienzo cuando partió la historia de este centro cultural cuando las personas que tuvieron a cargo esta comisión tuvo a cargo de la construcción de este edificio siempre se pensó que el GAM iba a ser el centro cultural que iba a alimentar programáticamente todos los centros culturales que se iban a crear porque justo el año que se construyó el año 2010 el gobierno de la presidenta de Chile impulsó un programa de construir centros culturales en todas las ciudades que tuvieran más de 50.000 habitantes y ese programa a la fecha de hoy día ya casi estaba hecho casi un 77% o más casi un 80% de ese programa está realizado claro y hoy uno de las políticas o de los objetivos que estamos impulsando como en esta nueva dirección ejecutiva es salir a circular porque el GAM además de ser un centro cultural produce muchas producciones claro tienes producción y coproducciones que desarrollas y esas coproducciones de cierta forma nacían y morían en nuestro escenario claro eso es decir un gran esfuerzo artístico desarrollar este proyecto totalmente hay que ver por otro nacional hay que empezar a circular uno sabe que es difícil circular porque mover escenografías claro es complejo pero hemos hecho un esfuerzo grande a la fecha ya tenemos más de 50 presentaciones que muestran regiones y queremos empezar a crecer mucho más el próximo año porque creemos que lo que pasa acá como pasa en muchos países que casi todo está centralizado en la capital claro nosotros queremos un poco lograr impulsar eso de centralizar la cultura y llegar a lugares más extremos para que la gente pueda apreciar y tener cercanía con lo que estamos viendo acá también claro y lo hermoso digamos de la situación es la inversión que se hace en llevar a otros lados lo mismo que sucede acá exactamente es una inversión en sociedad exactamente no y eso es lo que queremos hacer nosotros y además queremos hacer también al revés claro ser espejos también traer cosas de regiones que de repente se quedan encerradas encapsuladas en sus regiones y no pueden que otros públicos las puedan ver y traerlos a un escenario como El Campa es maravilloso y estamos haciendo eso también de viceversa que bueno vamos a ir porque vieron que esto está muy entretenido nos vamos a ir hacia la otra ala del edificio donde está la sala ¿no? la sala para conocerla perfecto bueno nos espera en el próximo capítulo y los otros anteriores los tienen acá abajo ahí en la descripción así que nos vemos por allá chau